Así que no hay otro remedio Yo jamás había tomado un arma Ya tengo lo que necesito Posición de una de la madre y empezar una investigación acerca de eso No, fue un accidente Yo opino que jamás es accidente que a una esposa le dispara el marido allá abajo A pesar de que este hombre lo merecía Pero eso lo mítico Constituirá un grave delito, señora Que descanse Él cree que tú abusas de mí Me disparaste Qué afortunado Usted desvió la bala con su mano, no tocó órganos Solo rasguñó el escloto ¿Qué pasó con... bueno, con... con los demás? Sí, ¿sí, sientes? Sí Excelente Muy bien Voy a hacer unos análisis, pero creo que saldrá mañana ¡Ay, qué necesito, pibón! Esta vez tuvo que pagar Ahora sí, creo que no lo estamos planeando bien, ¿verdad? ¿No crees? No te lo debíamos pensar ni lo obvio Esto no es obvio Sí, sabes que le pusieron tres cadenas a la fórmica ¡Ay! ¡Ay! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Ay! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo darme un cigarrillo de vez en cuando Oh, es que pensamos que le iba a dar frío y le trajimos otra alma. Oh, qué considerados. Qué diferentes son a los otros dueños. Muchos han pasado por la marriquera inferior. Pero lo que sí es seguro es que ustedes han venido para quedarse. El oficial Dan me trajo mi nuevo televisor, el 52 portales, y me regalé estas dos bocinas. Aquí y atrás de mi silla, así, se oye como en el cine. Oh, ahora sí va a ser algo maravilloso, hijo. Ustedes dos, amores. Amores, conmigo, y el oficial Dan, vamos a ser como una familia llena de felicidad. En Irlanda creímos que es de mala suerte entrar por una puerta y salir por la otra. Se podrían morir si lo hacen. Gracias. 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 Gracias.